Música 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 Ne retirement Música 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 Y si le dan otra cosa, lo rey ya se ha acabado Y yo no quiero encomar, siendo tanto asado Y yo quiero que me den de mi pecado quizao Y yo quiero que me den de mi pecado quizao No bata con pichao, pichao, bata con pichao, pichao Oye se meto cocino con queso Oye se meto cocino con queso Música